Y te doy las gracias por haberme escogido, amén, y que ahora tú vas a iluminarme para que yo pueda caminar contigo, esa es una bendición, y usted tiene que entenderlo de esa manera, y que está joven ahorita, ahorita tiene mucho camino por recorrer, para hacer cosas grandes y maravillosas para el Señor, amén. Y lastimosamente, hablando de mi caso personal, pues yo ya llegué aquí a los caminos del Señor, más sin embargo tampoco me siento que ya el Señor terminó conmigo, sino todavía hay cosas que todavía necesito hacer para el Señor, amén, pero debo de dejar entonces y atender ese llamado que Él me hace, amén. Entonces es maravilloso saber, hermano, que en la soberanía de Dios ya estábamos en sus planes para ser sus embajadores, alabados en el nombre del Señor. Vamos allá, Corintios, rápidamente, hermano, Corintios, capítulo 2, segunda de Corintios, capítulo 2, miren lo que dice. Segunda de Corintios, capítulo 5, perdón, versículo 18, dice la palabra del Señor, o el 17, le damos el 17, dice de modo que si alguno entonces ahora está en Cristo, es una nueva criatura, amén. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, es decir que desde el momento que venimos entonces y recibimos a Cristo como nuestro Salvador, tenemos que ser, somos regenerados por su sangre preciosa, amén. Somos transformados, somos nuevas criaturas, ahora tenemos que tener la mente de Cristo, ahora tenemos que pensar a la manera de Cristo, amén. Eso es lo que realmente representa ser una persona entonces nacida de nuevo, amén. Y dice aquí, mire, entonces dice aquí, continúa diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, es la esposa vieja, pasada, y aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene del hermano Carlos, no, ¿verdad que no dice así? Proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo, porque antes éramos enemigos de Dios, ahora hemos sido reconciliados a través de la muerte de Cristo, amén. Gloria, el Señor reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, amén. Y dice el 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, diga, ese soy yo, diga, ese soy yo. Sí, porque Él nos encargó eso, hermano, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, que es exactamente esta palabra, hermano, que tenemos que hablarla, tenemos que predicarla, aquel que todavía, no ha alcanzado la luz, así, mire, el 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios, amén. Entonces, se puede dar cuenta, entonces, de que ya, este, había un plan, ya había un propósito ahí, y ahora el Señor nos ha delegado eso a cada uno de nosotros, amén. Y qué bueno que usted, joven, también puede hacer esa labor con sus demás amigos. No me puede decir que no tiene amigos. Aleluya, aleluya. Porque hay que tener amigos en la escuela, hay que tener amigos en otras partes, entonces, este, la tarea de nosotros es hablarles del amor de Cristo. No de que nosotros nos volvamos a ellos, sino que ellos se vuelvan a Cristo, mi Dios. Sí, porque muchas veces, hermano, puede uno también caer en ese error, amén. Luego el Señor dice que yo, este, yo siempre que hablo con algunos de mis amigos, escucho la manera que ellos hablan ahora, ¿verdad? Y digo yo, guau, así hablaba yo antes, ¿verdad? Por las palabras muchas veces, o las malas palabras. Pero yo no me puedo adaptar a ese vocabulario ahora, porque el Señor ya me transformó, ¿verdad? Y ahora ya no podemos nosotros hablar malas palabras, amén. Por eso es que la Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que es la buena para edificación de las demás personas, amén. Es decir, que ya no nos podemos adaptar, entonces, este, a la manera de hablar de nuestros amigos. Ahora tenemos que ser diferentes, amén. Porque el propósito de nosotros, y nosotros, hermano, este, no, realmente no estamos transmitiendo este mensaje. Porque, entonces, realmente no estamos cumpliendo el propósito de Dios. Y es, aleluya. Amén. Y aunque sus amigos lo escuchen o no lo escuchen, pero usted y yo lo tenemos que hacer. Amén. Amén, aleluya. Ahí vienen unos invitados. ¿No eres, Señor? Amén. El día de hoy, entonces, revisaremos, hermano, el llamado de un joven que tenía aproximadamente ahí, dice la palabra del Señor, que cuando habla que ese término soy niño o no quiere decir que él era así como Ruth, digamos, ¿eh? Que era una bebé. Sino que él se sentía limitado, pues se sentía joven. Según los estudiosos de la Sagrada Escritura, dice que él aproximadamente tenía unos veinte años cuando recibió el llamado de Dios. Amén. Es decir que él era así de joven como usted. Y dos veces más joven que yo. Ay, ya tengo cuarenta y tantos. O sea que tenía, ya casi estaba llegando a los tres. Tres. Amén. Entonces, revisaremos entonces, hermano, que Dios, él se sentía, hermano, que se sentía él muy joven, se sentía niño, quizás porque no tenía, no se sentía equipado, o quizás por falta de madurez o por falta de experiencia para hablar en público, así como lo estoy haciendo yo ahorita. Cuéntenme que hay muchos jóvenes que se sienten temerosos de hablar así en público, ¿verdad? Y eso lo que provoca es que hace dudar realmente de nuestra capacidad, hermano. ¿Está bien? Usted tiene capacidad. Usted tiene capacidad, hermano. Amén. Usted tiene capacidad para hacer cosas importantes. Recuerden que Dios está de su parte. Amén. Entonces, hoy vamos a pasar entonces al estudio este que nos va a ayudar, hermano, a que Dios cumpla su propósito en nosotros. Amén. 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 Amén.